Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Bots. Vamos a hablar del avance número 78 que veremos este próximo martes. Sabemos que viene un festivo, entonces el desafío se emitirá el próximo martes. Para este capítulo veremos el desafío a muerte, donde se enfrentarán los que están amenazados de Alfa, Dani, Duván. También está amenazado Juan Pablo y Karina. Realmente este desafío nos tiene súper preocupados con lo que haya podido pasar con Tarzán, porque al parecer sí salió muy mal de esta prueba, con un contacto que tuvo con criollo, se le escuchaba quejándose, llorando, gritando, y asustó mucho a sus compañeros. Muchos por ahí me estaban diciendo esta tarde, ah, que dejara de ser mentirosa, que no era Tarzán, pero sí vieron, ay, como no me creen por aquí, pero bueno. Bueno, señores, para el próximo desafío a muerte, veremos que estos cuatro concursantes de Alfa se enfrentarán y lastimosamente tiene que salir uno de ellos. ¿Ustedes qué opinan que pasará? ¿Quién saldrá? Déjenmelo saber en los comentarios.